Morata recogiendo su premio Pichichi con la copa, con la bandera de España y está un poquillo, vamos a repetir la jugada, venmeos a Muñiz con su bandera de Asturias está celebrándolo con todos sus compañeros, muy feliz es una imagen muy típica de todas las celebraciones y ahora cuando viene el seleccionador, ahí lo estamos viendo y le quita... Esto es intolerable, esto es intolerable ¿Cómo? Esto es vergonzoso, es una vergüenza Esa es la imagen más lamentable de los últimos tiempos de la selección española Ahí viene Morata, va a recoger su premio como máximo goleador del torneo va con la bandera, no sabía dónde dejarla, al final la deja ahí antes de cogerla yo creo que en previsión de lo que pudiera pasar y ahora ya sí recibe su trofeo sin su bandera